Buenas noches. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias a Fred Yeset, a Eduardo por esta invitación. Pues muy alegre que esté por fin esta edición en Colombia de este libro que durante los últimos años me ha acompañado en los talleres de escritura, en las clases en la Universidad Central, en la Javeriana. Siempre lo trabajamos porque creo que hay una mirada, como ahorita decía Luz Helena, pues digamos que muy distinta de lo que a veces se escribe en Colombia. Entonces pues celebramos por fin esta edición en Colombia. Y bueno, tres, si existes, Dios es porque te nombro. Si existes, amor, es porque te callo. 3.001 En mi gramática de la existencia, soy, no por el hecho de estar, sino porque ella es, aunque no esté. 3.01 Todo lo que amamos, si no se puede decir, se habrá perdido para siempre. 3.02 Mi último pensamiento, allá, lejos, acostado, obscenamente, junto a Margarit. 3.022 Para M, es poco el idioma alemán, desea conocer cómo se mueve la lengua en todas las lenguas. 3.023 Ah, cómo me gusta de mi carne, mi ternera, me avergüenza este pensamiento vulgar, pero más me avergüenza que no sea cierto. 3.024 Detrás de M, hay solo una presencia con los brazos abiertos, un ángel con las alas ensangrentadas, algo que no existe, y rehuso a soltarte la mano. 3.025 Me voy para Cambridge, pero te quedas con mi tarde en tu sostén. 3.026 Iba hacia lo que menos conocía en mi vida, mis sueños. 3.03 Ahora que estoy solo, y la tarde se reclina con todo su peso, y su joroba sobre el espíritu, entiendo aquel oficio central, ancestral de la meretriz. Cielo húmedo sobre tierra árida. 3.031 Toda mujer es otra mujer después del amor. 3.032 La belleza destruye el amor. El amor, la belleza. 3.032 Como todos los grandes enamorados, me gusta la delicia de la pérdida de mí mismo, en la que el gozo de la entrega se sufre por un instante, y su muerte se recuerda por toda una tarde. 3.04 3.04 El nombre de aquella mujer está de los dos lados. Del lado de Dios, que mira sus manos blancas, y del lado del infierno, que recita su cuerpo de memoria. 3.05 El sexo femenino es un codicioso bolsillo que todo lo quiere abrazar. Y el sexo masculino, una larga limosna que nunca suelta la mañana. 3.032 Si tu existes, Dieu, c'est parce que je te nomme. Si tu existes, amour, c'est parce que je te t'es. 3.001 Dans ma grammaire de l'existence, je suis, non pour le fait d'être, sinon parce qu'elle est, même si elle n'est pas là. 3.01 Tout ce que nous aimons, s'il ne peut se dire, se sera perdu pour toujours. 3.02 Ma dernière pensée, là-bas, loin, couchée, d'une façon obscène. Marguerite, à mes côtés. 3.022 Pour Marguerite, la langue allemande est peu de choses. Elle désire connaître comment se meut la langue dans toutes les langues. 3.023 Ah, comme ma génie, c'est ma chair. Cette pensée vulgaire me fait honte. Mais me fait davantage honte son incertitude. 3.024 Derrière Marguerite, il y a seulement une présence avec les bras ouverts, un ange aux ailes ensanglantées, quelque chose qui n'existe pas et dont je refuse de lâcher la main. 3.025 Je vais à Cambridge, mais tu restes avec mon après-midi dans ton soutien-gorge. 3.026 J'allais vers ce que je connaissais le moins dans ma vie, mes rêves. 3.023 Maintenant que je suis seule et que l'après-midi se replie avec tout son poids et sa bosse sur l'esprit, je comprends cette office ancestrale de la prostituée. Ciel humide sur terre aride. 3.031 Toute femme est une autre femme après l'amour. 3.032 La beauté détruit l'amour. L'amour, la beauté. 3.0321 Comme tous les grands amoureux, j'aime le délice de la perte de moi-même, en laquelle la jouissance du laisser-aller et souffrance d'un instant, et dont sa mort se souvient pour toute l'après-midi. 3.04 Le nom de cette femme est des deux côtés, du côté de Dieu qui regarde ses mains blanches et du côté de l'enfer qui récite son corps de mémoire. 3.05 Le sexe féminin est une poche convoitée qui cherche à tout embrasser. Et le sexe masculin, une bourse ample qui ne donne jamais un sou.